Estamos de regreso y muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que cruzar al país de manera ilegal puede llevarle a una serie de consecuencias. Así es Raúl, pero ¿cuáles son exactamente? Nuestra compañera Yuridia González de Buendia Valle nos tiene este reporte. La patrulla fronteriza informa que la gran oleada de migrantes ilegales que llega es una situación fuera de control. Cifras proporcionadas por esta agencia informan que solo el fin de semana pasado detuvieron a más de 5 mil migrantes indocumentados. Recientemente se han visto casos de migrantes traspasando las barreras de los puentes internacionales sin esperar un turno para solicitar asilo. Hablamos con un abogado especialista en el derecho inmigratorio quien nos habló de la manera correcta de hacer este trámite. Sí, mira, es una persona que es de otro país de la cual ha sido perseguida anteriormente o tiene temor de que la vayan a perseguir en su país y está basado en el hecho de que son personas que tienen una nacionalidad, una religión, una membresía en un grupo social especial o una idea política y debido a esa situación están siendo perseguidas en su país y vienen a los Estados Unidos a pedir protección. Comenta que todos tienen el derecho de aplicar. Sin embargo, no todos cumplen con los requisitos y criterio para ser elegibles. Agrega que no existe un asilo por cuestiones económicas. Pero, ¿a qué consecuencias se exponen al ingresar de manera ilegal y no por un puerto de entrada directamente con un agente? Y eso es, ahora, la consecuencia, hay una consecuencia por entrar ilegalmente a Estados Unidos que es un castigo hasta de seis meses si nunca ha sido anteriormente deportado ni tienes una historia de criminal. ¿Seis meses? Sí. ¿Y después de eso deportación? Después de eso son deportados. Si una persona regresa después de haber sido deportado ilegalmente a los Estados Unidos el castigo puede fluctuar de entre dos años hasta 20 años de cárcel. Díez comenta que se trata de problemas en efecto dominó, especialmente los más afectados, que son los pequeños, quienes no tienen idea de dónde se encuentran o qué hacen aquí. Residentes de la zona detallan que este problema fronterizo ya es un tema mundial y que es importante tomar medidas conforme todo sigue avanzando. Pero la realidad ahora que estamos viviendo en este tiempo realmente es éxodo por todo el mundo, no nomás de Cuba, Guatemala, hasta Beláfrica. Ahorita pues no se esconde nada porque así como ustedes que reportan todo lo que está sucediendo. Al momento la administración Trump sigue en debate sobre las medidas que deben implementarse ante todo aquel que ingrese de manera ilegal, así como posturas sobre asilo político. Le mantendremos informado si surgen cambios. Tan solo en el mes de mayo autoridades informan que ya son 50 mil las aprehensiones que han llevado a cabo solo en el sector del Valle. Para Noticias a las 9, Yuridia González, Somos el Valle.